La última eliminada de la Casa de los Famosos fue la Segura. Su eliminación fue tendencia en redes sociales y muy comentada. Lo cierto es que con la salida de un participante, las cosas en la Casa deben continuar. Llore y vuelva y siga adelante, esto tuvo que hacer Karen Sevillano. Pero hay algo que han notado algunos de los seguidores de la Casa de los Famosos, y es en cuanto al cambio de la dinámica en la convivencia. Y es que están diciendo que desde que se fue la Segura todo es paz y tranquilidad, y dicen que el problema era ella. Pues ahora Karen y Marta han tenido leves acercamientos, han hablado un poco más, y dicen que la Segura era la que le metía siempre el problema a la casa, las discusiones, metía las pullas, y que ella es la causante de todo esto. Lo cierto es que esto solamente son hipótesis y suposiciones de las personas. Recordemos que además estamos en un punto de la competencia donde ya los participantes están agotados, cansados de tanto problema, de tanto lleva y trae. Están en la recta final, ya cada quien se está cuidando porque sabe que el público lo está viendo y que obviamente tiene que guardar una imagen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la Segura era la culpable de los problemas de la casa o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿Creo? Gracias.